Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta su sección cultural El Arte es Largo la Vida Breve. Yo soy Ricardo Tato y bueno, esta tarde venimos un poco veraniegos ya que ante la escasez de eventos culturales en el sentido artístico en la ciudad, normalmente de los cuales hablamos en este espacio, hoy he decidido hablar un poco de la cultura ambiental. En otras ocasiones también he tenido invitados que se refieren en este aspecto y bueno, hoy es la excepción, hoy no es la excepción más bien, y tengo a María José Arguelles, mejor conocida como Majo, que es representante del movimiento de ciclismo urbano, es decir, el paseo nocturno en bicicleta, de los cicloturiches que poco a poco se van andando a conocer en la ciudad. Y bueno, para hablarnos un poco más acerca de este movimiento, pues tenemos a nuestra invitada del día. Bienvenida, María José. Gracias por la invitación. Pues hoy vienes de fiesta, ya que mañana cumplen 80 rodadas nocturnas, en poco más de dos años, casi dos años de que se inició este movimiento de ciclismo urbano. Sí, bueno, ya dos años trabajando porque la imagen de este ciclista urbano que está presente todos los días en las calles se reivindique y se resignifique, que sean más visibles para nosotros a partir de convivir en este paseo nocturno y que la gente se vuelva más sensible con respecto al tema de la bici. Y ya 80, como tú decías hace un rato, pues de un año para acá ha crecido muchísimo el grupo y cada vez son más las personas que se dan la oportunidad de vivir esa experiencia, de conocer pues la ciudad desde la óptica, de la bicicleta, que nosotros creemos que es un medio de transporte, pues bastante simple, pero que además debe tener un lugar pues bien ubicado dentro de la movilidad de la ciudad. Sí, pues yo puedo hacer comentario también porque conocí este movimiento hace un año, en septiembre, y cuando empecé a asistir solo había 30 personas que iban a rodar en la bicicleta, ¿no? Hoy en día, todos los miércoles, mucha gente se ha estado interesando, en distintos medios han aparecido incluso notas, reportajes al respecto, porque cada vez es más visible este movimiento, igual que es tan visible porque en menos de un año ya van más de 300 personas a estos paseos, ¿no? Sí, bueno, lo que buscamos es que la gente no se quede sin darse la oportunidad de subir a la bici, no importa si hace mucho tiempo que no te subes a la bicicleta, no importa si no sabes manejar, porque incluso hay personas que van al paseo que todavía no saben controlar muy bien la bici, pero que sí tengan las ganas de subirse a la bicicleta y de vivir la experiencia, ¿no? Y además tampoco importa que no tengas bicicleta, ¿no? Porque rentan las bicicletas ahí. Bueno, eso pues es una facilidad que se ha dado, que existen dos rentadoras que son ajenas del grupo y que tienen bicicletas disponibles para quien no tenga una bicicleta en casa. ¿En qué consiste, en términos generales, este movimiento de cicloturiches? Bueno, es un movimiento que, como dije antes, trata de reivindicar al ciclista urbano. Queremos que la bicicleta sea vista como un medio de transporte viable para moverse en la ciudad, que la gente pueda elegir la bicicleta para sus desplazamientos más cortos, y si ya decide usarla como medio de transporte para su vida diaria, pues que sepa cómo moverse dentro de la ciudad. Dentro de este movimiento, pues tenemos el Paseo Nocturno, que es como el evento al que más gente asiste, que es la oportunidad de conocer la vialidad ciclista dentro de la ciudad, tomando espacios públicos, recuperando estos espacios públicos, que en el caso del paseo, pues son los parques, conociendo diferentes parques de la ciudad, desplazándose en bici hacia diferentes puntos de la ciudad. Tenemos mucha gente que ha ido a parques que ni siquiera conocía, que no sabía que existían. Entonces, no es solo convivir con la gente que va en bici, sino también hacernos visibles en las calles, la gente que sale de sus casas y nos saluda cuando vamos pasando, la gente que está en el parque y que nos ve llegar. Entonces, de alguna manera es como una fiesta en la bici. Y hablando de fiestas, mañana pues habrá un convivio precisamente por la Roda Número 80, ¿no? ¿Dónde se reúnen cada miércoles? Nosotros nos reunimos en el Parque de Santana todos los miércoles a las 8.30, la salida es a las 9, la gente que quiera ir y que no tenga bicicleta tendrá que llegar un poco más temprano para poder tomar una bici adecuada para ellos. Salimos en punto de las 9, en las redes sociales está la ruta que seguiremos, siempre es un parque distinto y el día de mañana pues festejamos nuestra rodada número 80. Tenemos una rodada temática que será de tipo tropical, así que hay que sacar las chanclas, short, las camisetas sin manga. La idea es divertirnos y es generar un espacio de convivencia con el pretexto de usar la bicicleta, que nos conozcamos, bailar ahí en el parque. Tenemos dos DJs invitados, entonces se va a poner muy bueno. ¿Y la ruta de mañana hacia dónde es? Bueno, la ruta de mañana es especial porque normalmente vamos hacia un parque que sería el destino y luego regresamos a Santana y mañana va a ser un circuito, vamos a pasar por varios lugares que han sido emblemáticos para la rodada y nos vamos a tomar fotos en dos lugares, Monumento a la Patria y La Concha Acústica. Excelente, bueno pues ahí tienen la invitación mañana y todos los miércoles a las 8 y media de la noche en el parque de Santana. Si no tienen bicicleta, ustedes asistan, ahí hay dos rentadoras, creo que están como a 10 pesos la hora, así que no hay excusa para no asistir y pues a ver si José Luis Preciado un día se quiere dar una vuelta y el camarógrafo amado puede rentar otra bicicleta, dos unidas y ahí se van acompañando. Bueno, ahí está la invitación y muchas gracias María José, felicidades por este movimiento que fomenta la cultura ambiental y la cultura vial también, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y felicidades a todos los psicoturicios, nos vemos ahí en la rodada. Esto fue El Arte es Largo, la vida breve, hasta la próxima.